Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple que hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten en el video y los veo pronto abriendo la campana, no suscríbanse. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Cagalenticos, vamos a continuar con nuestro gameplay de Tom Clay, chicos. Vamos a hablar con el doctor. ¿Qué tal compas? Llegan justo a tiempo. Vienen hombres del emisario según mis sentinelas. ¿Cómo va todo? Nos llevamos a los médicos y pacientes que pudimos, así como algunos camiones llenos de medicinas y vacunas. Así, si perdemos el hospital, al menos quedará algo para los enfermos y heridos. Ya pues, mi hija nació en este hospital y ahora estoy aquí, carajo, defendiéndolo del que quiere convertirlo en un maldito laboratorio de coca. ¿Bueno que ellos no respetan nada? Solo la muerte, amigo, por eso estamos aquí. Los hombres del emisario llegarán de un momento a otro. Debemos prepararnos antes de que empiecen los disparos. Entendido. He pedido una distracción, rebelde. ¿Qué tal? Yo por lo menos me voy a poner aquí mientras bastante creo que... Para tener que pasar por acá, Al menos que Hay otra entrada La verdad que no sé Pareciera que sí hay esta entrada, o sea... Me sale disparo sincronizado escondido... Ahora no lo quiero... Ok, entonces ahora sí me explico... Oh... Un helicóptero destruido... ¡Qué guau! ¡Qué guau! Qué fácil... Qué fácil... El yayo se ha quedado solo... Si lo capturamos ahora, nos dirá todo lo que queremos saber... Danos la posición, nos encargaremos... Ya tenemos la posición del yayo, fíjense... O sea... Bastante rápido... No esperé que fuese tan, tan rápido... Okoro está patas arriba y el sueño ha pedido la cabeza del emisario... Ni siquiera el yayo puede protegerlo... Localizad al emisario y capturadlo... Veamos si está dispuesto a llegar a un acuerdo... En serio... Yo creo que me moré más en la Primera Tierra que en esta... Lo que pasa es que claro, en la Primera Tierra... Me quedé tan bien haciendo emisiones secundarias... Yo creo que una de las razones por las cuales... ¿Alguien me puede explicar por qué vamos a secuestrar al emisario? Ya sabemos que si está donde está es gracias a su abuelo... No es que parte el bacalao en el cártel... ¿Se te ocurre algo mejor? ¡Claro! Dejar que ese cabrón sufra... Si no... Espera... Atacando al enemigo... Abrid fuego... Entendido... Volvamos a lo nuestro... ¿Alguien me puede explicar por qué vamos a secuestrar al emisario? Ya sabemos que si está donde está es gracias a su abuelo... No es que parte el bacalao en el cártel... ¿Se te ocurre algo mejor? ¡Claro! Dejar que ese cabrón sufra... Si no... ¿Por qué hemos aguantado tanta mierda en Ocon? El emisario solo es un peón... Bow mantiene el punto de mira en el yayo... Si el emisario desaparece... El sueño tendrá que echarle la culpa a otro de lo que ha pasado aquí... Y se volverá contra el yayo... Lo que nos dará la oportunidad de atraparlo... Joder... Cuando Bowman quiere algo no se anda con chiquitas... Veo que lo has pillado... Se prestó de llegar a ese helicóptero de mierda para ir hacia allá... Y en realidad yo creo que esa es la mansión donde atacamos... Por ese exterior... Vamos a... Llegar a ese helicóptero... Bien camarada... Felicidades por defender el hospital de los hombres del emisario... No me enorgullece demasiado decir que sin ustedes no lo habríamos conseguido... De nada Katari... Lo añadiremos a tu cuenta... Necesito pedirte una cosa... Antes de que los hombres del emisario atacaran el hospital... Uno de los míos cargó un camión de vacunas e intentó llevarlas a un lugar seguro... Por desgracia lo obligaron a detenerse en un punto de control de la unidad y le confiscaron el camión... Necesitamos esas vacunas gringo... El camión se encuentra en una base de la unidad... Sé que es pedir demasiado pero... Francamente... No puede hacerlo nadie más... Entendido... A ver qué podemos hacer... No sé... Le está pidiendo un favor... ¿Qué es aquí? Viaje rápido... Quiero ver... El tema de las vacunas... Por qué... La unidad ha confiscado un camión lleno de medicinas para los rebeldes... Debéis recuperarlas y llevárselas a la gente de Katari... Se asegurarán de hacer buen uso de ellas... Yo creo que... Tal vez... Podría ir acá... Deberías dejarme conducir a mí... En este episodio voy a hacer un par de cosas secundarias... Nada más... Ya tengo la dirección donde está el tipo... Así que... Hacer esto no creo que he caos en el sitio... No he ido a otro lado... No... No... Ya... Ya... No estoy... Como que... Tanto preocupándome... Por qué me encuentro dentro del... El... El detector, la verdad... No he chasis... antes de que te vea no lo había ahí no me había dado cuenta se mueren los pichos dibujos animados ya te están cazando abriendo por favor animado que chingados esperas a partir de la madre con todo vamos a enseñar este hermano que no sé si ya se están cazando ¿va va? ya se están cazando uh que no sé si Realmente hay más O solamente había eso Solamente había eso Voy a marcar esto Como les digo, tal vez ni siquiera Debería hacer esto Pero me queda un poco cerca Y creo que no es tan difícil Pareciera Voy a marcar Mierda, muero Mierda, muero No sé la verdad Si esto sea Vamos a ver Ya, ok Granada Se acercan enemigos Granada Toma ya ¿Listos? Vamos, abrir fuego Detendido Y aquí a la red Buen trabajo Dejar al cartel sin poder charlar Beneficiará a los rebeldes ¿Qué es esto? Ya nos esperas A partir de la madre Con todo Vamos a enseñar De ser malas ¿Qué es esto? Ya está Hemos acabado Fue bastante rápido No nos costó mucho Era un poco Bueno, con la ayuda De mis amigos Fue más fácil Esto es afuera Esto es afuera Definitivamente Esa cara Me lo marco Por lo menos Afuera Ahí está A ver Entonces ahora Si ya me voy De aquí Yo piloto Siempre hay Unos Que me faltan Siempre Siempre Hay Uno Que me falta Está bastante cerca También No está lejos ¿Habéis leído La información Sobre la gringa? Formaba parte de Mensa Le ofrecieron Una beca a Rhodes ¿En serio? Con toda esa educación Podría haber trabajado Para cualquiera Pero tuvo que ponerse A trabajar Para estos salvajes Para ser inteligente Es bastante estúpida Mira quién fue a hablar Pues esto se lo ve Como puede ir Por acá Entonces en este caso Si voy a usar Un dron Puedo ver A otro objetivo Enemigo número 3 Por unos tacos De cochinita Con cebollita Veo a otro Ya van 5 Va Ok Hemos agitado El avispero Bien Sigamos Encendido Allá voy Listos para atacar Objetivo muerto Estamos bien Estamos Pinchamente Bien Yo creo que Me voy a dar la vuelta No voy a entrar por ahí Ni cagando Porque me van a ver Voy a entrar por acá Vamos Reagrupaos Entendido Tienes miedo Porque deberías No porque te vaya a destripar Y mandarte a casa Con los intestinos colgando Sino porque he venido He venido a cargarme Tu mundo Santa Blanca va a caer Y solo quedarán cenizas Y polvo Adelante Dile a tus colegas Que si no mueren No podrán escapar Aguanten Aguanten No me lastimen Neta Tranquis Un puto matón Tiene suerte De que no le dispararan Que va Eso habría sido pura piedad Ahora todos saben Que es un crío Los rebeldes Van a hacerle vivir Un infierno Ya fue eso Listo Y desbloqueamos Algo nuevo Eso es importante Ahora Nos vamos acá Eso fue bastante rápido La verdad Creo que tal vez Voy acá ahora Y después voy a loco Ya estoy Vamos No hay nadie aquí Estos cabrones Estaban aquí Debergarlo Vamos Nos vamos Buscando Por allí Cosa mía Bajó No sé Muy molestado Ahora Esto Yo sé que Tal vez Estoy haciendo Misiones secundarias Que no son tan importantes Pero Voy a hacer Algunas No todas Pero Esta aquí Es bien Hay que hacerla bien Porque si El tipo Se llega a subir Al avión Y se va Me cagan Ahora Si yo llego A subirme al avión Con él Lo cago Es así Así funciona No hay No hay otra historia Solamente una Pareciera que El espacio Es bastante pequeño Ahora Si se cae o no Se cae Veo Veo un objetivo Que lleva Sus fusiles Hay otro Objetivo Pues tengo que ver Y tres Son multitud Aquí hay un Quinto objetivo O sea Tengo que asegurarme De que No se llegue De que no se lo llegue Ese es lo que Tengo que asegurarme Retrocede Retrocede Se fue Reagrupación Entendido Vamos Me eché en el suelo Porque claro El tipo Está un poco Curioso Y viene Pa'ca Disparad Venga Liquidado Me tengo que ir Rápiando Sal de ahí Cagando leches Necesito irme Rápido Detrás de este Teniente Vámonos Vamos Acelera El tipo O sea El tipo No tiene que escapar ¿Entendido? Nunca he hecho esto La primera vez que hago esto De seguirlo Realmente Pero No voy a abrir fuego Porque necesito Necesito el El tipo Quiere ver Qué hacer Como les digo Nunca he visto Qué hacen A los que llegan En el El tipo Pero Por algún lado Se lo va a llevar No creo Que viaje Infinitamente El tipo Algo No me 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 Fíjense que es raro, porque el equipo sigue acá. Y robar un helicóptero en movimiento es imposible, a menos que sea JASCAUS. Y estos helicópteros en sí, como este, que es grande, cae y se rompe inmediatamente. Por eso me pregunto qué va a hacer. Yo creo que lo más lógico sería que, no sé, no sé qué haría yo en este caso, si al final no va a poder correr nunca. Yo creo que lo más lógico sería bajarme en el helicóptero y chau, ya. Este helicóptero que tengo yo es demasiado rápido para que él pueda huir. Hay ningún concepto para poder huir. Ahora, también saben muy bien que si está dentro del helicóptero no le puedo disparar. A abrir fuego... No sé. No sé realmente qué es lo que va a hacer. No quiero perder demasiado tiempo en esto. Porque pareciera que el equipo no va a parar. Va a seguir andando, va a seguir andando, va a seguir andando. Viento a fuego. Los hicalios del cártel buscan peleas. Y aunque ese avión sea, o sea, aunque el helicóptero se vaya. No tiene que hacer o sea. por eso solamente es una oportunidad que es la que tienes para robarte voy a tener que bajar de nuevo no hay otra, o sea, por decirlo de alguna forma vos te tienes que esperar que se regenere ya estoy con el tiempo hay que llevar estas vacunas a Katari cuanto antes entramos en el puesto, buscamos el camión y nos vamos cagando leches de acuerdo probablemente la mejor sea vamos a carlos acá ¡No! Me voy a ir, me voy a ir con el camión No puedo dejar que le agandan Ya lo mejor que puedo hacer es ir Oh, niña roja Vamos Vamos ¿Qué coño estás haciendo? Era un civil Ya está bien, pero ¿qué quieres que haga man? Estoy tratando de salir de esta montaña de mierda Y ya estamos con el tiempo de terminar el episodio Eso es lo peor de todo bueno Prestar de tiempo Lo demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!